Aún duermo con peluches Aún tengo miedo de lo que hay debajo de la cama Aún pienso que alguien viene por mí Y si no te hubiera sido yo no sería así Perdí una parte y no la encuentro No sé si la tienes por ahí Siento que sin mirar atrás Es difícil que no piense que me falta el tiempo Para estar junto a ti Me dijiste que ibas a volver Y me enfado porque después de tanto aún lo espero así Papá, dime dónde se quedó la calma Este no es el sitio del que hablaban Papá, tú decías que eso no era nada Y era el tiempo que era mientras escapaba Papá, mi cabeza se queda atrapada Y no soy del que ni puedo volver Ay, papá Entiendes que yo me quedé sentada Esperando por si tú algún día llegabas Hoy estoy oficialmente triste Solo el tiempo pero se nos tapó Hoy estoy oficialmente triste Por eso no quiero hacerme mayor Hoy estoy oficialmente triste Solo el tiempo pero se nos tapó Te recuerdo como si fueras dios 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 Te recuerdo como si fueras dios